La hija es Cholita, la madre canta burro, el padre es payaso y el hermano amarillo La nieta, el tío y la abuela, el padre de Altacuna, la bella madre de una familia muy normal Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal Qué hermosura, qué dulzura, qué locura Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal La hija es Cholita, la madre canta burro, el padre es payaso y el hermano amarillo Sí, 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 sí